El centro de formación tiene en Esquel tres edificios alquilados por parte del Ministerio. Uno es en Chacabuco, donde funcionan los talleres de mecánica, construcciones civiles, herrería. Otro es en calle San Espeña, donde funciona todo lo que es industria de la madera. Y el edificio, podríamos decir el alma del centro, es este, porque acá está el equipo directivo, todo lo que es preceptoría, secretaría, dirección, vicedirección, aulas comunes, donde se dictan cursos administrativos. Estaba el taller de cocina, que es uno de los talleres más importantes, y el gabinete de computación, con lo que implica armar un gabinete de computación. Eran 20 computadoras instaladas en red, con todo lo que significa eso, y ya se desarmó todo. Sinceramente dan ganas de llorar, pero bueno, así estamos. El centro de formación funciona en Esquel hace 30 años, capacitando gente. Para que te des una idea, en promedio se inscriben alrededor de 900 personas al año, no sé si hay una escuela que inscriba a esa cantidad de gente. Y siempre con lista de espera, porque hemos venido cuando han... Exactamente, las colas van hasta la calle, pero esto es el resultado de los 30 años de trabajo. O sea, la gente viene y se inscribe sabiendo del resultado de los cursos. Para que te des una idea, alrededor de 450, 500 personas se reciben por año, en diferentes oficios, diferentes áreas. Este año, con precisión, es alrededor de 700 personas que pasaron por el centro, entre los distintos edificios del centro y también con articulaciones que llevamos con la unidad carcelaria, la unidad 14, y distintas articulaciones con EDJA, Escuela Secundaria. Y otra cuestión que no es menor, es que nosotros hacemos relevamientos después de terminados los cursos y vemos que hay una gran inserción de nuestros egresados en el campo laboral. Martín, hoy no se sabe, bueno, qué va a pasar el año que viene, no cuentan con un edificio, pero ustedes las inscripciones las van a realizar. Contamos con promesa de un edificio, de algún alquiler, no con un edificio propio que sería lo máximo. No contamos con esa promesa todavía, pero las inscripciones las vamos a llevar a cabo seguramente en febrero, donde estemos, ya vamos a avisar, espero que ustedes colaboren, vamos a difundirlos, vamos a hacer donde sea porque pensamos seguir funcionando.